... Hace casi dos mil cuatrocientos años, Aristóteles dijo que el hombre es un ser social por naturaleza. Hace veinticinco años, siguiendo este principio, un grupo de amigos que vivían en Madrid decidieron asociarse. Montaron una cosa que se llama ASOMEA, Asociación de Médicos Gallegos. Y hace algo más de cincuenta y cinco años, aquí en Orense, otro grupo de amigos decidieron montar otra sociedad. Está claro que somos animales sociales. Esa sociedad se llama Coren. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues miren, cada una de estas dos sociedades, cada una de las personas que las componen, tienen al menos tres elementos en común. La primera, todos son, somos gallegos. La segunda, son, profesan galleguidad, es decir, el amor a su tierra, que no es cosa menor. Y la tercera, y no menos importante, es que comparten algunos valores que hoy incluso se ponen en entredicho. son el esfuerzo, el trabajo, y la búsqueda permanente para intentar ser los mejores cada uno en lo suyo. Es decir, eso que se llama la búsqueda de la excelencia. Curiosamente, han pasado los años y ambas asociaciones han devenido en un conjunto de personas que tienen un objetivo común. El objetivo es tratar de mejorar la salud de la sociedad. Salud. Hace algunos años, un gran sociólogo, Amando de Miguel, que además es un hombre que maneja muy bien las palabras en un acto público, mencionó algo que a mí me quedó grabado. Dijo que los españoles utilizamos de manera indistinta como si fueran sinónimos, pero no lo son, dos conceptos, salud y sanidad. Y decía él que la salud es un derecho individual y por tanto responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. La sanidad es un derecho colectivo y por tanto responsabilidad de las autoridades sanitarias en intentar que sea cada vez mejor. Además, estos conceptos son inversamente proporcionales. a mayores niveles de salud, menores requerimientos y necesidades sanitarias. Luego, por tanto, alguien que se dedica a través de su trabajo a tratar de mejorar la salud de sus conciudadanos está haciendo un gran favor a la sostenibilidad de algo de lo que todos los gallegos nos sentimos muy orgullosos que es nuestro sistema sanitario. de los mejores del mundo y estoy dispuesto a discutirlo con cualquiera. Tengo la fortuna o la desgracia depende de cómo se mire de haber tenido que soportar o disfrutar cinco sistemas sanitarios distintos en todo el mundo a lo largo de mi vida y les puedo asegurar que ninguno como el nuestro no hagan caso a esos cantos de sirena que lo cuestionan. Tenemos el mejor que es mejorable por supuesto faltaría más y dicho eso le voy a dar la palabra al anfitrión al actual presidente de ese grupo de amigos que hace 55 años montaron una cooperativa que se llama Coren y él es don Manuel Gómez Franqueira. Muy bien buenas tardes a todos a mí la intervención es sencilla y corta pero bueno en nombre del grupo Coren evidentemente estamos encantados felices y os damos las gracias a todos por asistir a este acto que representa evidentemente no se pudiera haber hecho hace 2.400 años eso está claro pero ahora se hace con este cariño y con el desigualmo que todos tenéis y nos apoyáis permanentemente. Creemos que Coren debía de apoyar y de hacer la esponsorización de todo este acto y todo el colectivo de la sanidad porque de alguna manera nosotros como bien dijo Ignacio somos responsables para bien y para mal de un volumen muy importante y de un negocio pues que tiene muchísimas familias en Coren y que evidentemente también arrastra y tocamos a una sociedad y un colectivo muy importante. Quiero decir que de alguna manera esto es bien para Galicia todo lo que sea bien para Galicia y ejemplos como el premiado que veréis después el nivel humano y de calidad que hay en todos sus aspectos pues creo que todos estos todos estos este actos todos estos homenajes todo lo que vaya que conduzca a mejorar nuestra imagen de Galicia y que seamos evidentemente Coren en un referente él tiene que estar ahí siempre sabéis que siempre está eso pues eso es suficiente para que está bienvenida a todos que de feita y de alguna manera paso a palabra a él a presidente que son de vosos que si dices guato y nos nada más os daremos os aplausos y o cariño todo lo que sabéis que tende de nos gracias hace años un premio nobel americano dijo una frase que me llamó la atención él decía que hay tres grupos de personas los que hacen que las cosas pasen los que miran pasar las cosas pero los hay que se preguntan qué pasó pues de ese grupo primero que les dije que hace 25 años se fundó hay alguien que desde que es presidente hace que pasan cosas ese es el doctor Julio Ancochea presidente de Asomega Julio cuando quieras muchas gracias Ignacio excelentísimo señor presidente del parlamento de Galicia excelentísimo señor consellero de Sanidades ilustrísimo señor presidente de Coren don Manuel Gómez Franqueira profesor González Juanatei profesor Lavandeira García profesor Charro presidente de honor de Asomega doctor y amigo Ignacio Balboa autoridades académicas señor decano de la facultad de medicina de Santiago de Compostela autoridades sanitarias empresariales societarias amigas amigos médicos y socios de Asomega buenas tardes la primera palabra que debo pronunciar es gracias muchas gracias por acompañarnos en un día tan señalado para nosotros Asomega la asociación de médicos gallegos nació en Madrid el 26 de abril de 1994 y celebra este año sus bodas de plata es un año muy especial para nosotros nacimos en primavera como decía Rosalía de Castro en sus cantares galegos nacín cando as plantas nacen no mes das flores nacín nun alborada mailiña nun alborada de abril los médicos gallegos compartimos muchas cosas compartimos inquietudes proyectos ilusiones compartimos la pasión por la palabra si bien tenemos claro que lo importante es la vinculación entre decir vivir y ser es decir estar a la altura de nuestras palabras porque sabemos en definitiva que hacer es la mejor manera de decir los médicos gallegos compartimos como no la pasión por la medicina entendemos la medicina como ciencia, arte y algo más valores y sentimiento si ciencia, arte valores y sentimiento somos médicos militantes creyentes y practicantes y queremos recuperar los valores de una medicina humanista pero además los médicos gallegos madrigallegos y médicos gallegos de todo el mundo compartimos un sentimiento el amor a Galicia la pasión por Galicia los afectos y los conceptos no solo los conceptos también los afectos porque sin afectos no hay conceptos reivindicamos Galicia reivindicamos nuestro pueblo nuestros sueños nuestra cuna nuestras raíces son muy profundas como decía Vicente Risco ilustre urenzano por eso por eso galego nómada físico non deixa nunca a terra Galicia sombra que sempre me asombres y Asomega con 25 años de historia mira el futuro miren la medicina ha cambiado mucho Asomega orgullosa de su historia también es sensible a ese cambio el cambio es el proceso mediante el cual precisamente el futuro invade nuestras vidas Asomega quiere volar alto quiere llegar más lejos quiere mirar a los ojos a la luna para nosotros ser mejores es una responsabilidad un ejemplo de ello es Asomega internacional que es ya una realidad estamos creando una red de aulas Asomega por el mundo bajo la coordinación de Ana Pérez Domínguez que nos acompaña esta noche y la presidencia de honor de don Enrique Iglesias premio príncipe de Asturias de cooperación internacional y ex secretario de la conferencia de presidentes iberoamericanos los primeros embajadores de Asomega internacionales son los doctores Miguel Cabanela Rochester Minnesota Estados Unidos Bartolomé Burguera Cleveland Estados Unidos Delia Cerviño Salvador de Bahía Olaya Naveiras Losang Suiza Andrés Rodríguez Lorenzo Uppsala Suecia Augusto Azuara Belfast Irlanda Alberto García Basteiro Manisha Mozambique y queremos seguir creciendo especialmente en Latinoamérica del 19 al 21 de septiembre celebraremos en Santiago el primer encontro mundial de médicos galegos será todo un acontecimiento no lo duden estamos poniendo rigor y pasión en su organización además de una somega internacional hay una somega sociosanitaria y humanista que ha desarrollado recientemente su ciclo de conferencias de medicina y humanidades en la casa de Galicia en Madrid y que de la mano de José Ramón Gónega siempre nos abre sus puertas de par en par Azomega Nova Azomega quiere mirar al futuro ya hemos fichado al número uno del MIR que está en La Paz y al número cinco del MIR que está conmigo en La Princesa queremos una nueva generación de jóvenes Azomega Nova y también Azomega Mujer pero hay otro proyecto el primigenio el que más nos identifica que es Azomega ciencia Azomega también premia confraterniza y agradece recientemente se ha renovado el comité científico de Azomega presidido por los profesores Melchor Álvarez de Món José María Eilos Bouza y Francisco García Río y tengo la satisfacción de anunciar que muy recientemente y por eso estamos aquí se ha resuelto el vigésimo primer premio Novo a Santos este premio sin duda uno de los más prestigiosos de biomedicina en España se otorga a una personalidad relevante gallega o directamente vinculada con Galicia cuya labor personal profesional y científica haya tenido una importante repercusión a nivel nacional e internacional y proyección hacia nuestra tierra han recibido este galardón con anterioridad grandes figuras de la medicina gallega por citar solo algunos los profesores Peña Guitián Sánchez Salorio Gregorio Varela Miguel Cabanela Joaquín Potel Alberto Castrobeiras la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia de 1997 cuyo presidente el profesor Carlos Otero también os honra con su presencia el profesor Casanueva María José Alonso Fernández Carlos Dieguez Bartolomé Burguera y este año el premio Nueva Santos recae en el profesor José Ramón González Juanatei jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago y catedrático de medicina de la Universidad de Santiago de Compostela el jurado ha destacado por unanimidad su gran capacidad de liderazgo y excelente currículum así como su impecable trayectoria profesional su compromiso con Galicia y su gran proyección internacional bueno hoy estamos precisamente aquí en este acto de entrega de este premio acabo ya Asomega es un sueño queremos conjugar talento y esfuerzo rigor y pasión afectos y conceptos para hacer ese sueño realidad ya saben cada palabra cada renglón de nuestra historia solo adquiere significado gracias a todos y cada uno de nosotros Asomega es un sentimiento compartido y como ya solo queda una palabra en mi diccionario esa debe ser de nuevo la palabra gracias queridos amigos autoridades sanitarias políticas académicas colegiales gracias y gracias muy especiales a Coren que nos ayudan a hacer realidad este sueño a don Manuel Gómez Franqueira extraordinario anfitrión a mi querido amigo Emilio Rial y a todo un equipo que transmite ese mensaje de Urense Galicia para el mundo y hemos tenido la oportunidad de visitar las instalaciones y realmente estamos impresionados gracias por compartir este sueño de ayudarnos a escribir el futuro o hasta las hay un viejo proverbio de la filosofía ayurveda ayurveda es una palabra sánscrita ayurveda es el sistema sanitario por decirlo de alguna manera o la ciencia médica tradicional de la India ayur significa tiempo de vida y veda significa conocimiento pues hay un principio de ellos que dice que cuando la alimentación es mala la medicina no funciona y cuando la alimentación es buena la medicina no es necesaria parece un poco exagerado pero bueno por ahí van los tiros en cualquier caso lo que sí es cierto es que si hay alguien en esta mesa que sabe hasta qué punto eso es verdad o mentira y que por cierto ustedes no lo saben pero yo se lo voy a contar es el inventor de la denominación dieta atlántica que eso sí lo habrán oído comentar es el profesor Aniceto Charro Salgado que durante muchos años ha sido jefe de servicio y catedrático en la Universidad de Madrid de endocrinología y nutrición y él nos va a contar bueno que nos cuente lo que quiera que tiene derecho entre otras cosas ha sido socio fundador de Asomega y fue el que me lió a mí para entrar en esta historia ya hace muchos años y nos va a contar cómo se le ocurrió que la dieta atlántica que hoy es conocida y reconocida internacionalmente pudiera ser algo que pudiera dar como tiempo del mundo adiante boa zona a Galicia profesor Charro cuando quiera le vas a permitir que antes de hablar de alimentación diga dos cosas una es sobre la moción de que hace 25 años ayudados por Caixa Orense y por los presidentes Ferrer y Bermúdez Asomega pues empezó a funcionar aquí y realmente yo nunca olvidaré los primeros premios de Asomega en el pazo de Villamarín y en el pazo de Ramirás con el señor Baltar y con el señor Fraga todavía recuerdo la imagen un día de lluvia en Galicia señor Baltar con esos paraguas gallegos típicos cubriendo a señor Fraga había un grupo de gaiteiros y chovía y chovía y se me me llamó Fraga y me dijo doctor Charro non ve que está chovendo xa que me da aquí a estos mozos y métalos dentro que xa hasta ven de Cristian Forra son cosas son cosas que hay que recordar de una época en donde teníamos unas enormes ilusiones que hoy en día en base a la presidencia actual de Julio Ancochea pues se está materializando lo segundo es permítame doctor Balboa que yo me sienta muy feliz y muy contento de que le han dado el premio 21 de ASOMEGA al doctor Juan Atey catedrático de cardiología y presidente que ha sido de la sociedad española de cardiología numerables trabajos científicos pero quizás lo que más me ha sorprendido de él siempre los médicos nos conocemos todos aunque sea en la lejanía es su capacidad para hacer un grupo tan potente como ha hecho y sobre todo para preocuparse no solamente de la parte científica sino también de la parte clínica y los avances que han conseguido en Santiago a nivel del control de los problemas cardiovasculares son tremendos tremendos a nivel de positivos y tercero la satisfacción de estar hoy aquí en Coren ya más en relación con la dieta atlántica que realmente tengo que decirlo pues me llena de orgullo que en Galicia y en Orense los orensanos siempre han tenido famas de ser capaces de hacer obras importantes y la verdad es que Franqueira Gómez Franqueira sus descendientes lo que nos han enseñado hoy es para sentirse orgulloso pero quiero también decir que por ejemplo mucha gente piensa que la dieta atlántica hoy en día tiene ya un reconocimiento internacional ahora le comentaré es sólo la dieta de la costa y precisamente lo que hace que las provincias europeas que más viven de Europa y del mundo después de alguna japonesa sean las provincias interiores de Galicia o sea que realmente no solamente la dieta atlántica es la costa el pescado el marisco sino que la dieta atlántica también son los productos del interior de Galicia bien la dieta atlántica bueno pues poco no vamos a hacer una dieta atlántica yo creo que igual que los mediterráneos tienen una dieta mediterránea yo sinceramente creo que nosotros tenemos una alimentación excelente yo me acuerdo hace tiempo que hicimos un trabajo donde ¿qué alimentación prefiere usted? el 60% decía que la alimentación que le gustaba más era la de el noroeste de España en la dieta atlántica tiene tres aspectos fundamentales que el doctor Juanatei comentó hoy en la comida y que además su charla de hoy es realmente atractiva que es el problema cardiovascular en relación con la dieta y es que los gallegos hoy en día somos el pueblo de Europa que más vivimos así de sencillo y sobre todo repito las provincias del interior de Galicia y del antiguo reino de León que también eran Galicia antiguamente dos los problemas cardiovasculares hechos por los portugueses del norte demuestran que somos tan buenos o incluso mejores que los mediterráneos para los problemas cardiovasculares como comentará pero tercero el último aspecto tremendamente importante de nuestra alimentación es que ya no es que sea valorable a nivel individual a nivel del individuo sino que en los estudios de alimentaciones colectivas hechos con grupos de alimentación veganista y vegetariana con grupos hinduistas con grupos mediterráneos peruanos americanos europeos occidentales la única alimentación que es mejor que la nuestra a nivel de evitar la aparición de exceso de carbono en la atmósfera que como saben ustedes tiene que ver con el tremendo problema que tenemos hoy en día de la contaminación atmosférica y del problema climático repito después de la alimentación vegetariana de la veganista y de la hinduista la mejor alimentación es la atlántica incluso mejor que la mediterránea y hay unos trabajos hechos precisamente en la universidad de santiago que son realmente notables e interesantes por lo tanto yo creo que los gallegos también podemos sentirnos orgullosos de la alimentación que tenemos y sentirnos felices de que un grupo como Coren tenga el protagonismo que está teniendo en la alimentación en Galicia y en todo el mundo muchas gracias Gracias profesor Charro y como en todo premio que se precie antes de ser recibido por el premiado se lleva a cabo una laudatio en este caso la laudatio del doctor Juan Atey la va a llevar a cabo el catedrático de anatomía de la universidad de Santiago de Compostela el profesor José Luis Lavandeira José Luis cuando quieras Muy bien señor presidente del parlamento señor consellero señor presidente de Coren señor presidente de Asomega señor presidente honorífico de Asomega profesor González Juan Atey demás autoridades señoras señores es un placer y un privilegio para mí poder presentar aquí hoy al profesor José Ramón González Juan Atey cabe esperar que realice ahora que les traslade su extenso currículum su brillante currículum de forma que de alguna manera refrende la decisión del jurado sin embargo y así lo haría en la mayor parte de los casos en otros casos sin embargo me resulta muy difícil en este caso concreto separar su trayectoria profesional de su trayectoria de sus cualidades como amigo y compañero amigo y compañero que es también de muchos de los aquí presentes además creo que una cierta mezcla de sus cualidades en lo personal y de su trayectoria profesional nos va a dar una idea mucho más completa mucho más clara del médico que hoy premia a Somega más allá que el mero relato de su currículum profesional del que haré un breve resumen más adelante por lo que a mí respecta hace muchos años que he tenido la fortuna de ser compañero y amigo de José Ramón González Juanatey y cuando digo muchos años creo que no estoy exagerando porque nos conocimos en el primer curso de bachillerato del antiguo del colegio peleteiro de los tiempos duros es decir con nueve o diez años por lo tanto creo que no exagero así que voy a aprovechar para contarles algún anécdota un par de anécdotas que creo que ya reflejan que apuntan el carácter del profesor Juanatey que hoy conocemos el doctor Juanatey que hoy conocemos tengo que confesar que de los primeros años y sobre todo ahora que estamos hablando de dietas uno de los recuerdos que me viene más rápidamente a la memoria son los impresionantes bocadillos que Ramón traía a clase al colegio preparado sin duda por su madre Teresa que sigue siendo hoy una maestra en la cocina de una excursión de aquella época del colegio a Muxía tengo dos recuerdos nítidos uno que entre unos cuantos críos conseguimos avalar la pedra para asombro de propios extraños y el segundo naturalmente el envidiable bocadillo que traía Ramón pero a donde quiero llegar con esta historia realmente es que al final Ramón siempre acababa repartiendo algo de su bocadillo con algún amigo en general con internos como yo que no podíamos aspirar a mucho más que el pan y chocolate o pan y mantequilla en aquellos momentos y creo que esta primera anécdota realmente refleja una constante de Ramón en toda su trayectoria y es su enorme generosidad su generosidad para repartir su tiempo sus conocimientos su devoción por el trabajo bien hecho con amigos con compañeros con estudiantes con pacientes también les voy a contar un segundo anécdota también de aquella época pero ya éramos mucho más veteranos ya con unos 13 o 14 años yo recuerdo que tuve la fortuna de ganar un concurso nacional de redacción que convocaba una famosa marca de cola bueno una coca cola para no andarnos con rodeos sin embargo el escritor de aquella promoción acabó siendo Suso de Toro el caso es que se organizó una pequeña comitiva para ir a Madrid a recoger el premio con representantes del colegio algún representante de mi familia yo mismo y nos fuimos a recoger el premio una gala organizada por todo lo alto con los presentadores de moda de televisión algún cantante Félix Rodríguez de la Fuente como conferenciante estrella pero la ida y la vuelta sin embargo fue en tren no estaba en aquel momento no estaban los billetes de Iberia sequibles ni para la Coca-Cola por lo que veo de vuelta en Santiago con todo el ajetreo de las despedidas a mí se me quedó olvidada en el tren una caja con unos flamantes zapatos de moda que la familia me había regalado para la ocasión así que al día siguiente cuando llegué a clase Ramón me dio un poco abatido y acabé confesándole mi lamentable y valiosa pérdida Ramón enseguida me contestó no te preocupes que esos zapatos los vamos a recuperar yo le agradecí el gesto pero los zapatos los di por perdidos a saber después de dos días circulando en un tren donde acabarían aquellos zapatos pero al cabo de unos días entró Ramón en clase con mi caja de zapatos y es a donde quería llegar con este segundo anécdota aprendí muy pronto una lección que muchos habían ido aprendiendo con el tiempo y es que cuando Ramón dice este problema lo voy a solucionar había movilizado sus contactos familiares en Renfe para solucionar encontrar los zapatos del colega cuando Ramón dice este problema lo voy a solucionar hay que tomárselo muy en serio por muy difícil que parezca porque no va a parar hasta que lo solucione yo creo que este es otro segundo aspecto reseñable del carácter de Ramón Juanate bueno acabamos el bachillerato los dos optamos por entrar en medicina pasamos unas incipientes pruebas de acceso dirigidas en aquel momento por otro eminente cardiólogo y creo que también premio Novoa Santos el profesor Ramón Domínguez y nos incorporamos a una promoción un tanto peculiar de entrada fuimos la promoción que tuvo las vacaciones más largas y el curso más corto el primer curso más corto de la historia reciente porque el ministro de turno se le ocurrió o decidió hacer coincidir el año académico con el año natural con lo cual tuvimos vacaciones desde julio hasta diciembre y en enero entramos muy felices en la facultad de medicina lo malo fue que en semana santa cambiaron al ministro y el nuevo ministro decidió volver a poner las cosas en su sitio y terminar el curso en junio fue muy complicado por no decir terrible porque algunos profesores nos ametrallaron sin piedad con toda la materia en aquellos tres meses y afortunadamente tanto Ramón como yo conseguimos sacar el curso en junio pero después del último examen yo estaba literalmente fundido Ramón sin embargo estaba muy entero así que se le ocurrió decidió se empeñó en que había que aprovechar el resto del día yendo a jugar al tenis a la vacolla en aquella época Ramón había decidido ser jugador de tenis y acabó siendo campeón de Galicia así que cogimos mi viejo Vespino que estaba tan agotado como yo es decir y por tanto la cuesta de San Marcos hubo que subirla caminando y empujando pero el caso es que aquel día acabamos jugando al tenis y con esta historia quiero reflejar otro aspecto que me parece reseñable del carácter de Ramón Juanatei es inagotable en el esfuerzo y tenaz hasta el final es una característica que yo creo que es de toda su trayectoria tras estos percances iniciales acabamos la licenciatura de medicina sin demasiados problemas en una promoción que algunos llamaron la promoción de los catedráticos de los que puedo citar al propio Ramón a Carlos Dieguez que está por ahí en la audiencia también un premio nuevo a Santos y a mí mismo otros prefirieron llamarle la promoción de los políticos de los médicos políticos o quizá políticos médicos pero en este caso no tiene tanta trascendencia como en otros entre los cuales puedo citar a Miguel Santalice es también presente a la ex conselleira Rocío Mosquera a Pachi Vázquez entre otros cuando terminamos la licenciatura Ramón Juanatei se incorporó a hacer el MIR de cardiología en el hospital Seral yo me fui a hacer el MIR de neurología Juan Canalejo y la verdad pasaron unos cuantos años en que apenas nos vimos entre otros motivos porque Ramón Juanatei no es que trabajase en el hospital Seral de Galeras es que vivía en el hospital Seral de Galeras no había forma de verlo fuera del hospital y de esas miles de horas en el hospital pero sin duda también a partir de esas cualidades que venían desde muy atrás algunas de las cuales he tratado de transmitirle con estos pequeños anécdotas se fue formando se fue fraguando el brillante cardiólogo y profesor que hoy premia a Somega y del cual les voy a presentar les voy a leer un pequeño extracto de su currículo empezando por su carrera asistencial es licenciado en medicina por la Universidad de Santiago en 1980 especialista en cardiología por el hospital Seral de Galicia en el 85 especialista en electrofisiología cardíaca por el hospital Gregorio Marañón en 1998 después de realizar varias estancias formativas alcanza la jefatura de servicio de cardiología y la dirección del área de cardiovascular de Santiago en el año 2007 desde este cargo ha contribuido a desarrollar un sistema de gestión asistencial enfocado a mejorar la calidad y la eficiencia que ha llevado al área de Santiago a conseguir en su especialidad la menor mortalidad a 30 días en España y la menor tasa de reingreso a 30 días ha desarrollado también programas asistenciales específicos para la incorporación de la más reciente tecnología a diversos ámbitos de la cardiología y en especial la cardiología intervencionista como ejemplo su servicio es el primer servicio de cardiología de España que ha incorporado un tomógrafo de última generación y una resonancia de tres teslas cabe destacar también en esta línea su organización de la atención ambulatoria en cardiología con la puesta en marcha de la consulta electrónica en cardiología o la consulta de acto único por todo ello el servicio que dirige ha sido reconocido como el mejor servicio de cardiología de España en calidad de atención a los pacientes en cinco ediciones de los premios BIC Best in Class y es el único servicio de cardiología de España que ostenta la acreditación ISO 9001 en cuanto a su carrera académica y docente se inicia como profesor asociado del departamento de medicina de 1988 obtiene el doctorado por la USC en 1989 profesor titular de medicina 1990 y catedrático de cardiología en el año 2000 en el ámbito de la formación continuada ha sido director de la cátedra astrazeneca de la USC y de la cátedra Miguel Alemán en la Universidad Autónoma de México ha sido responsable de los comités de formación continuada de la sociedad española de cardiología y de la sociedad europea de cardiología y desde la sociedad europea ha puesto en marcha un programa de másters junto con universidades españolas y latinoamericanas en Santiago ha puesto en marcha la plataforma CardioChus que desarrolla actividades de formación continuada para enfermería médicos de atención primaria y otros especialistas como en su faceta como investigador ha sido autor de varios cientos de artículos entre ellos algunos publicados en revistas de máximo impacto como Lancet New England Circulation JAMA ha desarrollado la plataforma CardioChus de investigación que integra investigadores básicos y clínicos en el marco del Instituto Sanitario de Santiago el IDIS investigación sanitaria en el marco del Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la USC el CIMUS y en el marco del CIBER de enfermedades cardiovasculares junto con sus colaboradores ha desarrollado patentes en especial en el ámbito de los marcadores cardiovasculares y por supuesto ha desarrollado también numerosos ensayos clínicos respecto a cargos de gestión mencionaré miembro fundador de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de Profesorado ANECA miembro del panel cardiovascular del FIS presidente de la sección de riesgo vascular de la Sociedad Española de Cardiología ya en el año 1988 miembro de varias comisiones de dirección de la Sociedad Europea de Cardiología presidente de la Sociedad Española de Cardiología entre los años 2013 y 2015 y posteriormente presidente de honor de esta sociedad miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y de su comisión permanente desde donde puso en marcha un observatorio de la calidad asistencial en medicina cardiovascular finalmente en el capítulo de premios mencionaré premio Cyril Rothman de la Sociedad Española de Medicina en 2009 Gallego del Año en 2010 premio de la Sociedad Española de Medicina General en 2010 médico español del Año en 2014 premio de la Fundación Avedis Donavedian por su gestión asistencial en 2015 y a todos ellos se viene a añadir ahora el premio Novoa Santos de Asomega por todo ello quiero felicitar por una parte al jurado de Asomega porque creo que ha elegido este año un magnífico candidato tanto por su trayectoria profesional como por su valía personal y porque es un médico que lleva siempre por delante su condición de gallego de Compostelano y naturalmente de Noia Portosín donde quiera que va y por supuesto muy especialmente felicitar a José Ramón González Juanatei por su brillante trayectoria y por el premio que hoy recibe y si acaso para finalizar pedirle disculpas por si acaso he sido un tanto indiscreto en algún momento de este discurso muchas gracias por su atención Gracias Hace poco y en relación con el premio para el que estamos hoy aquí tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Juanatei lo he entrevistado varias veces en la radio en la televisión y antes de presentarle leí una frase de Bertolt Brecht que me pareció que resumía perfectamente a José Ramón González Juanatei como persona y como profesional y la frase dice así dice hay hombres que luchan un día y son buenos hay otros que luchan un año y son mejores hay quienes luchan muchos años y son muy buenos pero hay los que luchan toda la vida esos son los imprescindibles ojalá que el doctor Juanatei viva muchos años y siga luchando como hasta ahora por conseguir que la cardiología gallega y por tanto los gallegos que disfrutamos de ella nos dure muchos años José Ramón cuando quieras Buenas tardes buenas noches a todos excelentísimo señor presidente del Parlamento de Galicia Miguel Santalices excelentísimo señor consellero de Sanidades Jesús Vázquez Almuña excelentísimo señor bueno presidente de Coren Manuel Gómez Franqueira presidente de Asomega Julián Cochena presidente honorario de honor de Asomega Aniceto Charro autoridades presidente de la Diputación decano de Medicina vicerector de la Universidad de Santiago de Compostela alcalde de Orense en primer lugar agradecer a la Junta Directiva de Asomega y la figura en este caso de su presidente Julián Cochera por haberme distinguido con este premio que sin duda para mí lo que va a hacer es reforzarme en mi compromiso con la excelencia buscando la excelencia de los dos pilares de nuestro estado social a nadie se le oculta que el mayor logro social que hay en este país es la sanidad pública la sanidad pública que debe ofrecer excelencia asistencial con independencia del nivel socioeconómico y la procedencia social de las personas y esto es así no hay nada comparable a la sanidad y la educación pública pero en este caso a la sanidad pública este premio además tiene un significado especial para mí porque es el premio Novoa Santos cuando yo fui titular de universidad lo primero que me dijeron es esta plaza viene de la plaza o de la cátedra de Novoa Santos por tanto de alguna forma tiene un especial significado para mí por tanto mi compromiso en luchar un poco por la excelencia de lo que me ha permitido desarrollarme si no fuera por sanidad y educación pública yo no estaría aquí seguramente estaría no se sabe dónde igual trabajando en el mar o en algún otro sitio pero aquí seguro que no por tanto ese es mi compromiso y un premio como este me refuerza en ese compromiso bueno quizás me gustaría poner esta primera diapositiva que es un poco un mensaje de Martin Luther King y que en realidad refleja muy bien el sentido en cierta medida de la vida la tragedia en la vida no es no alcanzar los sueños los sueños están ahí para perseguirlos y muchas veces uno puede no alcanzarlos pero sí que la tragedia en esta vida es no soñar es decir no tener un sueño y en base a este sueño sí que quiero aprovechar esta ocasión para referirme al sueño de nuestros padres de mis padres que fueron capaces de prescindir de una vida cómoda para dar una vida mejor a sus tres hijos y aquí están mis dos hermanos Manuel y Carlos conmigo y realmente ese sueño de mis padres en cierta medida se ha logrado y también agradecer el cariño de mi familia de Maribel de Teresa de Raquel de Carlota también de mi familia que siento mi familia que hoy está también aquí Vicente María Vicente es decir en realidad he recibido tanto de ellos y yo intentar estar en la medida de mis posibilidades sé que a veces no lo logro pero este acto también aquí me refuerza en intentar ser devolver es decir también a mis padres lo he intentado lo sigo intentando y también a mi familia a mis próximos tanto que me han dado y también a muchos de mis amigos muchos de ellos están aquí y algunos muy íntimos que casi pertenecen a mi círculo casi familiar ellos saben quiénes son ellos saben que yo siempre estaré ahí o procuraré estar ahí por tanto yo creo que esto es un elemento central y en realidad el premio de Asomega es el sueño de mucha gente y en esta diapositiva está mucha gente muchos profesionales que han soñado que han soñado con la excelencia de lo público en lo asistencial docente e investigador y han soñado para lo que antes comentaba en Santiago y eso es así y es así en el resto de Galicia pero en nuestra área el más rico y el más pobre viene a la misma institución y recibe exactamente la misma atención no hay nada comparable a esto y en realidad esto es así en el día a día y nosotros nos esforzamos por una cosa luchar por tu familia luchar por tus amigos no tiene ningún mérito el que no lucha por su familia por sus amigos el mérito real es luchar por los que nunca vas a volver a ver y por los desconocidos por los que tienen derecho en este sistema social por si este sistema social se cae dejaremos de ser lo que somos como Estado Social seremos otra cosa como en Estados Unidos que los pobres tienen una experiencia de vida de 56 años y los ricos de 82 esto no sucede aquí un poco relacionado con el nivel socioeconómico de alguna forma pero no por un modelo social en donde la sanidad pública es un pilar fundamental por tanto este premio un poco reconoce el sueño de muchos profesionales que algunos de ellos muchos de ellos están hoy aquí pero también reconoce y yo creo que aquí es muy importante acordarse en estas circunstancias yo no soy muy cuidado a los aspectos debo reconocer y menos en público pero sí que creo que es importante reconocer el trabajo de las personas porque las instituciones Coren no es nada en sí mismo y si Coren va bien hay que reconocer el trabajo de personas como Gómez Franqueira de su familia y poner nombres a las instituciones las instituciones por sí no son nada son un marco nosotros tenemos un excelente marco tenemos un super hospital y tenemos una facultad de medicina pero sobre todo tenemos un super hospital por lo tanto si va bien hay que poner nombres y si va mal también porque las cosas se tienen que corregir y solo identificando las oportunidades de mejora uno puede mejorar pues bien este sueño ha sido el sueño de muchos profesionales me va a costar referirme pero creo que es importante poner nombres y quisiera empezar hoy lo comentaba en la comida ayer un mitraclip que es un dispositivo para reparar la válvula mitral el segundo se retrasó se retrasó casi hasta las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde que se acabó mi sorpresa era ver que el celador que tenía que irse a las 3 la señora de la limpieza Mari que tenía que irse a las 3 la enfermería que tenía que irse a las 3 los cardiólogos los que menos pintamos en este asunto seguían a las 5 de la tarde es decir que un celador siga a las 5 de la tarde en realidad eso cuando yo lo comentaba hoy a la mañana bueno lo más importante el éxito del mitraclip eso no es lo más importante lo más importante es que este personal sea capaz de trascender a su horario y en realidad por esa imagen de marca y por ese sueño que también ellos y creo que es importante reconocer la labor de auxiliares señoras de la limpieza como Mari administrativos como Iria y especialmente Adela que en realidad no tienen horas es decir a cualquier hora se le puede enviar y ellos van porque lo viven como absolutamente personal la enfermería es la joya de la corona cardiología lo decía el otro día puede funcionar sin cardiólogos pero sin enfermería no y aquí está Marta Iglesias Sonia y yo creo que es viven de forma directa este sueño este sueño que en cierta medida como vemos aquí se reconoce pero ellos tienen ese compromiso y ya pues profesionales que es los que menos contribuimos quizás pero si yo tuviera que hacer de nuevo o si alguien de los que estáis aquí pretendéis hacer un área cardiovascular de excelencia yo intentaría clonar a Alfonso Varela para que os organizase todos los procesos asistenciales o intentaría clonar a Pilar Mazón para que os organizase toda la atención ambulatoria en este momento Santiago tiene cinco días de espera para primera consulta la intentaría clonar o Alejandro Virgos que tiene la capacidad estratégica de definir es decir somos el primer servicio de cardiología que es acreditado por una norma ISO yo por supuesto lo intentaría clonar por supuesto no los íbamos a dejar marchar de cardiología de Santiago pero también intentaría clonar pues a los de la unidad coronaria a José María a Pedro a Rosa Agra que están todo el día a cualquier hora a cualquier hora y tienen la mortalidad más baja del infarto de miocardio del conjunto del estado a los de Modinámica Ramiro Trillo Belén Diego San Martín que el año pasado fueron el único centro colocando 130 Tavis por vía femoral es decir sin abrir el pecho que son válvulas aórticas que ya no hay que abrir el pecho pues tienen una mortalidad de 30 días de cero anteayer una auditoría externa y Ametrix nos decía que nos compara con los mejores hospitales no solo de España sino a nivel internacional decía ¿cómo lo lográis? ¿cómo pudiste? evidentemente es un poco de suerte porque aunque se muere un enfermo ya la estadística pero hay que reconocer su trabajo y su labor electrofisiología donde Sande Javier Geli y Moisés un orensano absolutamente de Proor Moisés Rodríguez Mañero el compromiso absoluto pero ya no solo asistencial sino con la excelencia investigadora que representan la imagen Amparo María los dos Marías Bandín que también todo el día ahora vamos a ser el primer hospital que tiene integrado un TAC de alta resolución y una resonancia ellos van a tener un TAC de alta resolución para nuestros enfermos y nuestra investigación de alto nivel no tienen nunca dicen que no nunca son capaces de decir que no Luis Barreiro Pazos en la consulta Alberto en la planta María María o Belén Álvarez y Ana Román es decir Belén Álvarez por ejemplo tú puedes mandarle un yo hago la prueba alguna vez le pido una cosa a las dos de la mañana y yo creo que debe tener una alerta porque a las dos y diez me envían lo que le he pedido y alguna vez he hecho la prueba y sí es decir no puede ser tiene que ser algo especial no sé si se me olvida seguramente sí pero en realidad el sueño es el sueño de toda esta gente que han logrado un área cardiovascular para ofrecer calidad asistencial pero también docente investigadora a nuestra población ¿por qué? porque y ahora entro en algún aspecto concreto en España y en Galicia en concreto en las últimas tres décadas la expectativa de vida ha crecido seis años vivimos seis años más que hace treinta años tan solo treinta años de esos seis años que vivimos más cuatro se deben por avances en enfermedades cardiovasculares algo menos de uno por avances en el cáncer y el resto es por un mix de cosas estoy convencido que la próxima década será la década del cáncer como ha sido estas décadas la década de lo cardiovascular y de esos cuatro años que vivimos más por avances en enfermedades cardiovasculares la mitad es porque cuando estamos enfermos el sistema sanitario público de Galicia y aquí tenemos a su máximo representante ha sido capaz de incorporar la innovación y todo para un poco tratar a los enfermos y ahí tengo que agradecer a los que nos acompañaron en ese sueño en este tiempo los gerentes Suso Caramés Rosa Bermejo Luis Verde y ahora Eloína Núñez que uno podía pensar y realmente es inaudito que alguien como Eloína Núñez sea capaz de en tan poco tiempo ganarse a todo el hospital porque se ha puesto absolutamente la camiseta del hospital por encima incluso y yo tengo que decirlo alguien podrá decir bueno está aquí dorándole un poco la píldora a la gerente no tengo ninguna necesidad de dorársela por encima incluso de sus intereses personales y nos ha acompañado en proyectos y en sueños como esto de la incorporación de la alta tecnología gracias a un convenio con la consellería por encima de sus propios intereses y a veces teniendo que luchar por tanto ojalá la podamos tener durante mucho tiempo con ese compromiso por tanto el sistema se ha adaptado y por eso vivimos más y vivimos más porque ya Leonardo da Vinci fue el primer que vio el corazón desde un punto de vista de la imagen y en este momento nosotros hemos incorporado en Santiago toda la alta tecnología de diagnóstico en cardiología hemos tenido esa posibilidad a veces porque yo soy totalmente enemigo de quejarme me quejo bastante poco el sistema público da lo que puede dar pero el sistema público tiene una capacidad tan tremenda de captar recursos y ahí alguno de nuestro equipo como por ejemplo Carlos Peña que dirige todo un área de rehabilitación y está integrado en la imagen es capaz de captar proyectos europeos que traen una gran cantidad de dinero al sistema el año pasado nuestra área incorporó al sistema casi cerca de 5 millones de euros empleados en el sistema público por tanto el diagnóstico mejora y fijaros lo que ha sido extraordinario este es un ejemplo de cómo la cardiología transforma la vida de las personas esto es el infarto hace escasamente tres décadas cuatro décadas el 30% de los infartos que llegaban a un hospital se morían a los 30 días en este momento la mortalidad es menos del 5% y Santiago lidera esa mortalidad en el conjunto del estado gracias a una gran cantidad de elementos pero fijaros que cosa tan espectacular se ha producido en tan poco tiempo de que cada 100 se mueren 30 a que en este momento se mueren menos del 5 de cada 100 esto siento que los vídeos no sé qué problema hay esto mismo sucede después de tener un infarto y este es el mayor mensaje el mayor mensaje es que los que sobreviven al infarto que como veis es la mayoría tienen una expectativa de vida si cambian su estilo de vida y con lo que hoy sabemos superior a la población de su edad sin infarto y esto es algo absolutamente sorprendente como alguien que ha tenido un infarto puede tener una expectativa de vida superior al que no lo ha tenido ¿por qué? porque el que lo ha tenido puede tener determinado estilo de vida inadecuado y el que lo tiene si lo cambia en este momento pasamos de 10% por año de mortalidad a menos de 2% por año de mortalidad no hay ningún área de la medicina que haya en tan poco tiempo hecho tantos avances en este área bueno con gran cantidad de técnicas incluso todas ellas disponibles en nuestra institución para el mejor manejo de los pacientes y ya quizás el área más complicado de la medicina y de la cardiología o al menos de la cardiología de las enfermedades cardiovasculares que es la insuficiencia cardíaca la insuficiencia cardíaca es la primera causa de ingreso en un hospital la primera causa de gasto sanitario en una única patología y lo más difícil de organizar pero también aquí en poco tiempo hemos pasado de una mortalidad anual de 40% a menos de 10% por año y cada año se va añadiendo cantidad y calidad de vida y esto todo ha sido posible por los sistemas públicos de salud y los sistemas públicos de educación y realmente es algo que aquí y Santiago de alguna forma ha contribuido a esto porque Santiago ha liderado el desarrollo de implantar válvulas cardíacas sin necesidad de cirugía y antes os decía que era el centro que el año pasado tuvo la mortalidad más baja de prácticamente todos los centros a nivel internacional esperemos que este año pues siga y hemos sido capaces gracias al sistema público de incorporar pues incluso esto último que es poner marcapasos que no tienen cables poner marcapasos que es un chip dentro del corazón Santiago ha liderado todo el desarrollo de los marcapasos sin cables que es una gran ayuda para mucha gente fijaros que es implantar dentro del corazón una especie de microchip que estimula de forma autónoma el corazón por tanto esto se ha hecho y de alguna forma sobre todo mis compañeros los que han compartido y los que comparten en el día a día este sueño han sido en cierta medida el motor del cambio porque los que trabajamos en grandes hospitales no podemos esperar a que investiguen otros para nosotros trasladar a nuestros pacientes el trabajo de otros tenemos la obligación ética de generar conocimiento también para que otros puedan beneficiarse de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo hay que generar conocimiento y hay que medir uno tiene que medir y compararse con los mejores este es un tema continuo aquí está Alfonso Alejandro y tal continuamente alguna vez me dice claro es que tú quieres que seamos la mayo digo yo llego aquí a las 8 menos cuarto tú antes me voy a las 7 de la tarde y si mi sueño no es ser la mayo me marcho y hoy me decían ser la media ser la media es una especie de vulgaridad me parece yo no casi prefiero ser de la cola a ser la media por tanto ese es el sueño y todos los días estamos midiendo qué hacemos y comparándonos con los mejores no por nada porque cuando alguien mide muchas veces se ve como amenazado pues este yo siempre digo que lo más importante que hice de presidente de la asociación española de cardiología fue un día que Alfonso es testigo decidirme a publicar en el diario El País dos hojas del diario El País la mortalidad comparada del infarto entre comunidades autónomas la que más tenía tenía hasta un 50% más mortalidad que otra dentro del sistema sanitario público se montó un escándalo terrible pero las que tenían más mortalidad es porque no tenían un código infarto en menos de un año después de ese escándalo 7 pusieron en marcha un código infarto y un código infarto salva pacientes mañana no dentro de un tiempo no no mañana por tanto la transparencia yo tengo derecho a saber cuál es la calidad que me va a ofrecer determinado centro y yo tengo la obligación de medirme y hacer transparente mis resultados pero no como una amenaza que mucha gente ve sino como oportunidad de mejora y comparándonos con los mejores ¿qué áreas considero yo prioritarias en este momento de desarrollo cardiológico y que nosotros estamos en cierta medida contribuyendo? Prevención y rehabilitación fijaros lo que hace la rehabilitación entendida como cambio en el estilo de vida de pacientes que han sufrido un infarto no hay pastillas que puedan compararse a la rehabilitación y aquí agradecer el esfuerzo antes mencionaba a Carlos y a todo un grupo de gente que ha puesto en marcha un programa europeo pionero en rehabilitación cardíaca no puede ser en el año 19 que haya áreas de cardiovascular que no ofrezcan rehabilitación cardíaca a sus pacientes y lo más importante cardio-oncología cardio-oncología que es el reflejo de la transversalidad ha venido de una forma extraordinaria no puede ser y en este momento no se debería tratar ninguna mujer con cáncer de mama sin un screening cardiológico previo y sin un seguimiento porque se curarán del cáncer y unas cuantas desorrayarán insuficiencia cardíaca seis o siete años después y en este momento se puede identificar a las que la van a desarrollar y lo que es más importante se pueden tratar y prevenir es prioritario hay que desarrollar cardio-oncología con los recursos que tengas y ahí nuestra institución el esfuerzo de Mila Pedreira en desarrollar ese área en conjunto con oncología con hematología la generosidad de oncología y hematología en desarrollar esto en unión con un grupo inmenso de investigadores tenemos aproximadamente unos 20 investigadores básicos biólogos farmacéuticos que trabajan con nosotros en esa idea de generar conocimiento pero y ya la segunda parte es promover ¿por qué? promover la salud este es una serie de documentos en la que yo he tenido la oportunidad de participar de cómo promover la salud fijaros esta es la situación actual nosotros gastamos el presupuesto en servicios médicos esto es de la universidad de una universidad americana pero es aplicable a España el 80% del presupuesto de salud se gasta en servicios médicos es decir tratar la enfermedad cuando a nosotros lo que nos hace estar enfermos es el 50% nuestro estilo de vida una parte la contaminación ambiental y una pequeña parte la genética por tanto debemos intentar evitar la enfermedad promover la salud promover la salud desde la escuela porque no podemos seguir gastando porque la medicina cada vez va a ser más cara en resolver cuando estamos enfermos hay que intentar evitar la enfermedad y de esta forma gastar en lo que realmente va a ser eficiente en la prevención de la enfermedad y fijaros esto es muy interesante porque con prevención muy sencilla muy sencilla es posible reducir los costes en enfermedades no comunicables como el cáncer lo cardiovascular de forma inmediata en un periodo breve de 5 años en más de un 30% la prevención funciona y la prevención ha venido para quedarse aunque diré que es educación la prevención además cada vez va a ser más transversal ahora ya sabemos que lo que previene las enfermedades cardiovasculares previene el Alzheimer ¿por qué previene el Alzheimer también? porque en este momento no podemos prolongar excesivamente la vida con un deterioro cognitivo con la demencia pues hay una transversalidad en los mecanismos que enferma el cardiovascular y que enferma el cerebro y especialmente con el Alzheimer y por ahí va a venir gran parte de la prevención del Alzheimer pero también con el cáncer sabemos al final va a ser una transversalidad de prevención lo que previene el cardiovascular previene el cáncer por tanto el gran avance de la cardiología en los últimos 25 años fue la prevención con algo que todo el mundo conoce no fumar ejercicio dieta presión arterial normal y colesterol normal podría reducir el 90% pero esto es una realidad vista en el estudio InterHard es decir habría que cerrar más de la mitad de los servicios de cardiología y de los servicios de neurología y habría que cerrar tres cuartas partes de las salas de hemodinámica es decir en realidad la prevención funciona y funciona de una forma extraordinaria de ahí que en este momento el problema es que la enfermedad cardiovascular se está concentrando en los niveles socioeconómicos más desfavorables porque tienen el peor estilo de vida los que están es aquí con un nivel socioeconómico y educativo alto que no fumáis hacéis ejercicio controláis vuestra dieta no vais a tener un infarto pero la gente más pobre o con un nivel educativo más bajo come peor están más obesos fuman más y ahí es donde se está concentrando de ahí la importancia de la prevención y qué decir no voy a hablar de la ley antitabaco fue lo más importante que se ha hecho en salud pública en este país pero por favor no dejen a nadie que le fume más de 6 horas al día a su lado si le dejan es que le tiene un gran amor un gran afecto no deje a nadie en su círculo íntimo que fume más de 6 horas diarias aunque no fume en su presencia porque si lo deja estar más de 6 horas al día a su lado usted se transforma en un hipertenso es decir en el riesgo que tiene un hipertenso hay que expandir la ley antitabaco no es normal que un fumador en la puerta de Coren o no sé dónde pretenda fumar y decir que tiene libertad porque yo voy a tener que pasar por ahí y todos ustedes y ustedes no tienen por qué exponerse a un tóxico reconocido pero importante no se expongan en su ambiente más íntimo a alguien salvo que le tengan un gran afecto y eso le compense el ejercicio el ejercicio esto acaba de publicarse la semana pasada en Nature y el ejercicio es el elemento central de la prevención de la enfermedad no solo cardiovascular sino del cáncer especialmente del cáncer de colon del cáncer de mama en la mujer y de próstata en el varón y del deterioro cognitivo es el gran arma del deterioro cognitivo y además hagan todo el ejercicio que puedan no hagan caso de la gente que le dice que se va a matar que no sé qué no 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 hagan todo el ejercicio que puedan al menos una hora al día y suden haciendo ejercicio ¿por qué? porque su sistema cardiovascular se va a beneficiar de una forma de forma casi inmediata van a tener calidad y cantidad de vida y además hoy sabemos una cosa sabemos y aquí tenemos una súper experta Lilian en envejecimiento tisular que el mecanismo más implicado en el envejecimiento tisular es la autofagia ¿qué es autofagia? es la capacidad que tienen nuestros órganos de desprenderse de las células que ya no nos sirven al envejecer perdemos la capacidad de autofagia y nuestros órganos se van llenando de células inútiles desde un punto de vista funcional esta es la publicación de Nature el mejor antienvejecimiento es el ejercicio pero no el ejercicio del fin de semana no no el ejercicio diario ¿por qué? porque promueve la autofagia no sólo en el sistema cardiovascular sino especialmente en el páncreas en el cerebro en el hígado a nivel global si quieren envejecer menos o envejecer más lento hagan ejercicio es la mejor recomendación y además aquí somos muchos que pasamos de 50 años esta publicación del año pasado ha sido yo creo que debería haber salido en los periódicos fijaros si ustedes no hacían ejercicio hasta los 50 años donde está en rojo y comienzan a hacerlo a los 50 años de una forma intensa después de 5 años su riesgo de morirse cae un 40% si ustedes antes de los 50 ya hacían mucho ejercicio y siguen haciéndolo su riesgo de morirse comparado con los sedentarios es un 50% menos por tanto no pierdan la esperanza nunca van a llegar tarde aunque tengan más de 50 años y nunca hayan hecho ejercicio pónganse en manos de alguien páguenle a alguien que les venga a sacar de sus casas llueva, nieve porque de esta forma vivirán más y mejor y además esto se publicó la semana pasada en Jack es la mejor forma para los que nos pasamos mucho tiempo al día sentados sentado es un problema y la única forma de contrarrestar lo nocivo que es estar sentado es haciendo ejercicio esto es lo más nuevo respecto al ejercicio no pierdan la oportunidad quizás no hoy pero si mañana los que no lo hagan hagan ejercicio es lo más eficaz y además aquí me viene a la mente yo estuve un tiempo de asesor de un ministro de la salud de Portugal hace un tiempo y un tipo súper ingenioso una gran persona y un día yo quedé impresionado porque sale en el periódico y dice señores no tenemos dinero para pagar el tratamiento de las enfermedades por favor no enfermen hagan ejercicio eso decía el ministro de sanidad de Portugal un tipo realmente ingenioso y realmente por tanto no enfermen para no enfermar no fumen y hagan ejercicio y la dieta esta es la recomendación de esta semana de la organización mundial de la salud para Europa para Europa el problema de Europa ahora está en la dieta en dieta poco saludable especialmente en los países del este de Europa y para España la recomendación es que los niveles socioeconómicos más altos tienen un buen nivel de dieta pero la gente con niveles socioeconómicos más bajo a nivel ya tanto rural pero no tanto como urbano tienen un deterioro terrible de la dieta no hay más que ver que en pueblos como el que yo vivo en Portosín la gente más joven de nivel socioeconómico no muy alto en vez de consumir alimentos que tienen fácil consumen pizzas consumen cosas de alimentos ultraprocesados que van a deteriorar su salud por tanto la dieta y la dieta como desayunen esto también ha sido lo habrán visto en el periódico no desayuno todos estos dicen no no si yo no desayuno son los más gordos del pueblo y tal porque y no desayunar aumenta su riesgo especialmente de tener un ictus por tanto desayune y por qué por qué no desayunar porque viene de todo el ayuno nocturno ahora suma el ayuno durante unas horas la resistencia a la insulina se dispara tiene un estado hiperinsulinémico y eso es el mediador más potente de enfermedad cardiovascular por tanto desayune no se olvide de desayunar si ha dormido claro la noche anterior si no ha dormido y ya ha estado comiendo por la noche pues bueno igual no tiene que desayunar pero si ha dormido por favor no se olvide de desayunar y no haga caso a estos frikis que dicen es que yo no desayuno y no sé cómo estoy tan gordo y no sé cómo tengo tanto riesgo cardiovascular pero la siguiente pregunta es ¿qué comer? ¿qué comer? porque ahora es que comer y yo quiero traer aquí un estudio que es un estudio español el estudio PREDIMED que es dieta se dice siempre mediterránea pero en realidad es dieta atlántico mediterránea en el estudio PREDIMED por la suplementación es el estudio español con mayor número de citas y es el estudio español que ha tenido un mayor impacto en la prensa sobre todo en la prensa de Estados Unidos es un estudio del New England la revista más potente ¿qué dice? muy sencillo con una dieta más o menos normal suplementaron con 30 gramos de frutos secos en Galicia las nueces están disponibles o y 30 gramos y aceite de oliva virgen extra después de un periodo de 5 años el riesgo cardiovascular se redujo un 30% no hay pastillas que a eso con una suplementación tan simple 30% se redujo el cáncer y lo que es más importante se redujo el riesgo de tener un ictus por tanto estamos entrando en que hay que comer y además si come bien y esto también es de esta semana va a evitar el deterioro de la contaminación por el diésel esto es muy importante una dieta saludable evita el deterioro cardiovascular y probablemente el riesgo de cáncer que le provoca la contaminación atmosférica y este estudio analiza especialmente la contaminación por el diésel entonces si vive en una ciudad tiene que desayunar y tiene que preocuparse especialmente de qué va a comer y qué va a comer acaba de acuñarse en Lancet el término de comida real ¿qué es comida real? es comida no procesada o si ha tenido un procesamiento industrial como en Coren no ha empeorado la calidad de la composición por eso hoy preguntaba reiteradamente este aspecto esto acaba de salir en Lancet esta definición que se llama real food comida real ¿y qué es comida real? es comer cosas individuales que si vienen en una bolsa sepamos que es solo esa cosa individual no coman nada que esté procesado es decir que tenga otra serie de cosas y aquí dice que es la comida real y este es el mensaje más importante que la Organización Mundial de la Salud pretende distribuir sobre todo a los países como el nuestro respecto a qué representa la dieta y qué es comida real que ha demostrado que nos protege frutos secos todos los frutos secos pero y aquí las nueces yo creo que es muy importante destacar esto 30 gramos al día incluyalos en el desayuno no se va a olvidar pero sin sal no le ponga sal no los compre con sal después cereales enteros avena no los procesen es terrible ir a los supermercados y ver los cereales del desayuno que cada 100 gramos tienen 20 gramos de azúcar y le han quitado toda la cápsula al cereal tomen cereales enteros compren los enteros sin procesar porque en realidad les van a proteger mucho pero sin azúcar es terrible la cantidad de azúcar que llevan los cereales del desayuno le aconsejo que lo miren y verán que a veces llega 20 gramos por 100 es una cosa es una absoluta barbaridad esto después tomen pescado a poder ser pescado graso tomen carne a poder ser carne de ave y conejo ahí tal y tomen fruta verdura y durante un tiempo ahora ha habido la moda de tomar verduras de diferentes colores y todo esto está muy bien lo de diferentes colores pero no se olviden que la que más protege desde un punto de vista epigenético son las verdes las verduras verdes son las que más protegen y usen aceite de oliva virgen extra no usen mucho pero usen virgen extra ahorren en lo que sea si es más caro pero tomen virgen extra no tomen otro aceite y no permita que nadie le cocine sin conocer cuál es la calidad del aceite que se ha utilizado tomen vino un poco de vino que es un poco de vino hasta 200 centímetros cúbicos al día de un vino que tenga 13 gramos o cerveza fundamentalmente vino aunque aquí también veis que es cerveza en la mujer tienen menos tolerancia la mitad tomen chocolate pero sin azúcar o bebidas de chocolate y tomen café el café es un elemento biológicamente activo pero ojo sin azúcar sin nada más que azúcar esto es la comida real esa es la comida real y esto acaba de salir este mes en la revista más prestigiosa de cardiología que hay que comer que nos protege no tomen azúcar no se puede tomar más 20 gramos de azúcar al día y es increíble hay yogures que ponen cero y tienen 18 gramos de azúcar y ponen cero allí y parece que se vende fijaros lo que representa en riesgo consumir azúcar y no es normal no es normal que una lata de coca cola y ahora ya lo puedo decir porque cuando lo dije de presidente de la sociedad española de cardiología casi tiene un problema la sociedad que yo representaba tenga 35 gramos de azúcar es que no puede ser y no puede ser que se venda en las escuelas en los hospitales es que no puede ser fijaros esto es una o acuarios que parece una cosa normal y tiene 30 gramos de azúcar no se puede beber esto por favor beban agua té lo que sea o beban bebidas pero no beban estas bebidas y además esto hay que legislar los legisladores tienen la responsabilidad de legislar y no pueden ofrecer a nuestros niños a nuestros jóvenes cosas que van en contra de su salud y que van y que van a ir en contra del gasto sanitario por tanto las medidas reguladoras y después la educación hay que comer comida real y si uno compra algo envasado por favor que mire lo que tiene y si tiene cosas y sobre todo si tiene azúcar no lo compre y edulcorantes no está muy claro sobre todo en las mujeres y en los mayores de 65 años si toma edulcorantes no tome mucho aunque no parece que a nivel cardiovascular el riesgo sea igual y esto es el resumen otra vez de esta semana en la revista americana de más prestigio que hay que comer hay que comer comida real y ahí pone aves pescado a poder ser graso y fijaros yogur pero real queso y huevos de una forma y además es que protege no solo es neutro sino que protege pero eso sí si se come como componentes individuales y reduzca carne roja y sobre todo reduzca ultraprocesados eso es un poco terrible porque los ultraprocesados en ancianos es lo que más aumenta la fragilidad lo que más aumenta que se caigan lo que más aumenta ese concepto de fragilidad no coman procesados no tienen necesidad de comer procesados hagan un esfuerzo en su entorno para que le traigan comida real ese concepto de comida real en y después tenemos que seguir trabajando en el sal esto es Portugal es el país de Europa que más sal consume el país de Europa que más ictus tiene y hay una política que ha sido muy eficaz de bajar un gramo de sal por kilo de harina cada año porque el gobierno portugués hizo una cosa que es vender un pan que se llama Pausaúde que era un pan casi sin sal que costaba la tercera parte que el pan normal no lo compraba nadie y costaba la tercera parte entonces decidieron hacer una política de reducir un gramo de sal por kilo de harina de forma progresiva y han reducido el kilo y en Galicia tenemos que seguir trabajando en el consumo de sal a pesar de que con política se ha reducido de forma significativa la sal es un problema y ya la parte final ¿por qué comer bien protege tanto y por qué comer otras cosas te perjudica tanto? si al final en el intestino tú absorbes aminoácidos ácidos grasos hidratos y cómo si vienen de una comida te protegen y si vienen de otra cosa no alguien tiene la solución hay muchas teorías pero esta es desde mi punto de vista la teoría nosotros vivimos en un ambiente ecológico de vida y sobre todo de microbiota intestinal tenemos millones miles de millones de bacterias en nuestro intestino bacterias que no están ahí para nada están para ahí para protegernos especialmente para protegernos si comemos la comida real y los elementos que antes decía que protegen desarrollas colonias bacterianas que impiden la metilación de determinados componentes que van a la sangre y en cambio si comes otro tipo de sustancias aumenta esta metilación y esta metilación es el elemento central del riesgo cardiovascular si comes comida que protege estás creando una ecología en tu microbiota que te va a proteger durante tiempo y esto es espectacular la relación entre esa microbiota y producción de timetilamina que es una metilación y veis el riesgo pero esto no es solo para el cardiovascular es para el cáncer y ahora sabemos que probablemente una de las posibles soluciones al cáncer sea mejorar la microbiota a nivel intestinal ahora está empezando el trasplante fecal de personas para mejorar la microbiota a nivel global y esto enlaza con algo crítico que también se ha publicado el mes pasado en el European Health Journal es ¿por qué la gente que se cepilla los dientes dos o tres veces al día y va a un consejo profesional a una limpieza profesional al menos una vez al año tiene un riesgo un 30% menor de tener un infarto que los que no limpian los dientes y no hacen consejo profesional la gente piensa que es inflamación crónica que los que no se cepillan tienen más y no parece que sea eso parece que la higiene oral favorece una ecología de microbiota más favorable para la salud por tanto no se olviden de cepillarse los dientes por favor cepíllenselo por lo menos dos veces al día a poder ser tres no más de tres tampoco y una vez al año al menos vayan a un consejo profesional y fijaros si la microbiota es importante que ahora y esto es para mí lo más importante publicado este mes somos capaces que con nuestra gérmenes intestinales transformar la sangre A positiva en cero universal esto puede cambiar radicalmente se acaba de publicar en Nature en la revista más importante de ciencia la posibilidad de que tu flora intestinal pueda transformar un tipo de sangre en sangre cero universal sería una gran solución para los problemas actuales que tenemos es decir yo estoy convencido a partir de esto veremos cómo se desarrolla lograremos una transversalidad en la prevención de ahí que esta propuesta que sale AgroFood y en este caso Coren su presidente está aquí su hija su familia esto es AgroFood y AgroTeam son un team son un equipo para trabajar en salud en la en la alimentación pero tienen que trabajar de forma conjunta con el Health Team con sanitarios y hacer una joint venture con sanitarios y tienen que trabajar con BioTeam BioTeam que son una especie de químicos biólogos esta será la forma de hacer un trabajo muy eficaz desde el punto de vista del ambiente de la dieta por la salud para prevenir la enfermedad y desde el punto de vista sería el mejor modelo de negocio así lo ven algunas multinacionales ya para las empresas de la alimentación hagan joint ventures con profesionales de la salud y con BioTeam pierdan la esperanza no tomen vitaminas no sirven para nada no tomen vitamina D esto se acaba de publicar este año no le va a prevenir ni el cáncer ni la enfermedad cardiovascular pierdan la esperanza en los suplementos hay gente que dice no, no yo tomo vitamina E no sé qué tal y bueno eso me permite después hacer chorrada no le va a proteger pierdan la esperanza y aquí me permite hacer una reflexión a veces uno piensa que fracasar incluso fracasar en la vida es lo opuesto a tener éxito no, no es parte del éxito fracasar es parte del éxito en todos los ambientes incluso en la vida personal de una persona si uno toma el fracaso como lo opuesto a tener éxito es un desgraciado tiene que ver en el fracaso una oportunidad pues en ciencia también el fracaso ha sido una oportunidad porque sí que hay algún suplemento que se ha utilizado que es omega 3 durante años y nunca ha funcionado y este año ha habido un estudio el Reduce It que en pacientes que han tenido un infarto si le dan aceite de pescado purificado pero ojo 4 gramos al día no la dosis tan baja que dábamos se reduce un 30% la mortalidad por tanto a veces es cuestión también de dosis y de tipo aquí si uno consume productos del real food o de la comida real y suplementa con carnes de ave y con pescado azul no necesita tomar y ya finalmente no piensen tampoco que en ningún caso la enfermedad cardiovascular nos cae del cielo en muy pocos estos son infartos en individuos entre 18 y 59 años el 92% se debe a factores de riesgo tradicionales no hay que me cae el infarto no no bueno también el consumo de drogas incluso en algún caso sobre todo el consumo de cocaína la relación que tiene con el infarto en jóvenes pero eso lo explica una pequeña proporción la gran proporción de los infartos en jóvenes son fáciles de identificar por qué y si hubieran hecho un estilo de vida adecuado seguramente no tendrían ese infarto y ya mi penúltima diapo esto empieza en los niños y esto empieza en los jóvenes y esto ha llamado tanto la atención que la Comisión Europea ha creado un grupo en el que estamos unos cuantos para ver qué podemos hacer la enfermedad cardiovascular empieza en los jóvenes y empieza en los adolescentes y empieza relacionada en Europa con dos hábitos que es el alcohol y el tabaco el alcohol en exceso de forma intermitente el botellón y el tabaco es el principal motor de inicio de enfermedad cardiovascular en adolescentes tenemos que tener claro esto porque si no vamos a tener que gastar solo en curar cuando está enfermo y ya mi última diapositiva está claro en enfermedad cardiovascular no en general pero de forma global casi enferma a día de hoy con el conocimiento que tenemos el que quiere pero sigue siendo la primera causa de muerte y que la educación esto solo tiene una solución educación hay que educar a los niños entre 4 y 8 años que es cuando forman su personalidad es el momento crítico no otro momento y ahí ya formaron su personalidad para educarlos en la salud está muy bien la educación para la ciudadanía pero hay que incluir educación para la salud es muy importante porque van a crear personalidades para la salud para no enfermar y son el mayor motor de cambios en su entorno familiar en sus padres que le dirán que no fume que seleccione lo que come por tanto la educación lo es todo en nuestro modelo y seguro que en el futuro las generaciones que vendrá que sin duda serán mucho mejores que nosotros serán capaces de incorporar todos estos elementos para gastar en lo que tenemos que gastar que es en la promoción de la salud reiterando mi agradecimiento a ASO MEGA por el reconocimiento que ha hecho a nuestro grupo al grupo de Santiago en mi persona y a todos ustedes por asistir a este acto muchas gracias y buenas noches aplausos y a continuación el presidente del Parlamento de Galicia va a proceder a la entrega del premio Novoa Santos del año 2019 al profesor José Ramón González Juanatei aplausos aplausos acto seguido acto seguido que nos va a dirigir brevemente es un acto sanitario normal que o clausure o consellero de sanidad creo que debe sí, sí es un acto sanitario bueno teño que saludar as autoridades creo que levamos moito tempo aquí pero creo que mereceu a pena existimos a unha conferencia extraordinaria y ahora bueno vamos a rematar dun xeito breve eu saludo a todas as autoridades o presidente de Coren presidente da Xomega o premiao profesor Juanatei consellero de sanidade presidente da diputación e alcalde de Orense penso que é o seu primer acto público moita sorte que deseo o ex presidente do parlamento o decano da facultade de medicina presidente da Real Academia o ex presidente da Xomega presidente do colexio médico de Orense profesor Lavandeira alcaldes e xo equi varios senadores amigos e perso as cuixen nos acompañan aquí podíamos resumir esta magnífica conferencia vamos disto hai que dar un pouco de ambiente se resume en algo coman polos de Coren porque quedou claro isto é unha aposta clara e estamos nunha empresa nun grupo excepcional son máis de 6.000 traballadores unha empresa que é referencia no mundo pero dende Orense por tanto fai galeguidade e fai Orensanía unha aposta clarísima por a inovación e tamén por que non por a alimentación saudável e por eso eu lledo a gracia ao mesmo tempo que está clara a súa aposta por a docencia e por a investigación fruto de lo a este premio que estamos entregando aquí e que financia o seu grupo o señor presidente e que eu ademais agregue especialmente porque xunto con Ignacio Balboa vimos aquí a pedir porque a xomega necesitaba que lle votáramos unha máu nesta cuestión e por tanto eu públicamente lle dou a gracias por o seu compromiso tamén quero ter un breves palabras para a xomega pero non porelo deixan de ser importantes e con todo o sentimento son grandes embaixadores médicos que temos de Galicia por o mundo en este caso especialmente podemos decir que en Madrid levan 25 anos facendo isto levan 25 anos cun exemplo de generosidade non é a primeira vez que lle chamamos cando os necesitamos que non necesita alguna cousa de Madrid afortunadamente ora moito menos temos un gran sistema sanitario en Galicia que nos permite que non teñamos que viaxar pero ainda así ainda hai algún caso que temos que facer e aí están sempre a xomega e ademais os temos por que non dicirlo colocados estratégicamente sabemos como que cunha simple chamada pois podemos chegar aos hospitais máis importantes de Madrid e isto temos que yo agradecer pois públicamente e agora teñen un reto moi importante que é o congreso que xa xa aquí comentou o presidente de xomega e aí temos que volcarnos todos vai a ser un congreso mundial van a vir todos os galegos que temos por o mundo que son referencia a nivel sanitario e aí é monos de volcar e creo que neste senso pois eu penso facelo e penso que todos os que estamos aquí tamén e por último eu teño que falar do profesor Juanatei compañero meu de carreira foi aquela unha magnífica generación a generación do 73-79 terminamos finales do 79 ele xa era un dos líderes daquela promoción unha promoción que como ven perdeu esa grandiosidade da formación pois con que Ángel fala que moito se arrepinte de non haber sido médico como son eles pois o mellor non sei pero o mellor tendo en conta que la generación o mellor podía estar aí pero moito me arrepinto de non haber dedicado meu pai queria que eu fora cardiólogo con isto e digo pero bueno ao final derivou todo no que son ahora porque só ejercí un mes e penso que non o fixen mal o profesor Juanatei foi un alumno brillante xa despuntaba o profesor Lavandeira tamén eu estudiei por os seus apuntes eran uns apuntes magníficos resumían pois todas as conferencias e que hai moita xente desa promoción veixo a moitos compañeros a referencia eran o profesor Juanatei o profesor Lavandeira e o profesor Requena e tamén Arias tamén Arias acordome perfectamente eles eran a nosa referencia e polo tanto hoxe premiamos tamén a un alumno brillante a un deportista ejemplar foi campeón de España de Galicia de tenis e xogou Moito Norense contra dos tenistas de bueno importantes como era Pepín Méndez e Fermín Troncoso creo que José Troncoso que foi tamén director provincial dos ervas fai unha magnífica labor docente reconhecida por os seus alumnos e por os seus colaboradores se alguna palabra hoxe equiprimou sobre todas foi equipo en ningún momento falou del solo falou de todo o seu equipo e ademais foi nos señalando un por un a todos eso é ser grande e por eso tamén hoxe te premia home de valores o sei ten como referencia un compromiso é un home crítico tamén é un home que cando ten que decir as cousas non se corta en maire dun problema non está imposto por a defensa da asistencia sanitaria pública é innovador é un home ordenado e é un home crítico a veces hasta consigo pero é íntimo amigo da excelencia e podo decir tamén que o podo considerar como un magnífico asesor sempre que lle consultei alguna cuestión sempre tuve a luz que me levou o correcto e por lo tanto eu agradezco e o seu compromiso podemos definir en tres aspectos fundamentais o compromiso por unha atención cardiológica de excelencia que o demostrou ao longo de toda a súa vida docencia e a investigación o seu currículum o avala tal como leo e que o profesor Lavandeira e sobre todo tamén o compromiso con o sector público sempre no sector público e sempre asesorando e sempre de alguna maneira buscando excelencia na asistencia sanitaria a nivel de cardiología pero non son a súa área en outras áreas de Galicia e de iso podo dar eu fé polo tanto hoxe o amenaxeamos e premiase un home grande de Galicia en este sentido creo que hoxe todos estamos pois satisfeitos e gracias a Asomega por haber acertado na elección deste home que tantos beneficios apuntou e sigue apuntando a asistencia cardiológica a nivel da nosa comunidade autónoma moitas gracias e longa vida profesor Juanatei seguro que te vamos a necesitar un gran director de cine alemán Bing Wenders que le sorprendía cada vez máis encontrar a gente que habla de lo que sabe hoxe temos tenido aquí a oportunidade de escuchar a gente que sabe de lo que habla e se hai alguén que además sabe de lo que habla ao tempo que ostenta a responsabilidade de dirigir a sanidad gallega é o consellero Jesús Vázquez Almuña a quem le cedo a palavra porque además por a generosidade do presidente do Parlamento vai ser a última persona que fale e cierra este acto consellero moitas gracias don Miguel Santalices Vieira presidente do Parlamento de Galicia don Manuel Gómez Franqueira presidente do Grupo Coren presidente da Diputación de Eurense don José Ramón González Juanatei chefe de Servicio de Cardiología e premiado don Julio Anco Echea Bermúde presidente da Asomega doctor Aniceto Charro Salgado presidente de Honor de Asomega doctor José Luis Lavandeira García catedrático de Anatomía da Universidad de Santiago de Compostela alcaldes vice-rector becano jefa territorial de sanidad de Eurense presidente do Colegio Médico de Eurense alcaldes autoridades tanto gerente gerenta de Santiago como gerente de Coruña equipos directivos de áreas sanitarias de Pontevedra Santiago Coruña y Ourense presidente de la Real Academia Galega miembros de Asomega socios también de Coren aquí presentes a todos ustedes muy buenas tardes muy buenas tardes en primer lugar quería agradecer la invitación que Asomega hace a la Junta de Galicia y quería trasladarles el saludo del presidente de la Junta que como saben quería estar aquí porque es orense porque está en las instalaciones de Coren y porque es sanidad pero le fue imposible y estar aquí hoy en un acto importantísimo donde se valora a un profesional de la sanidad gallega con una vinculación como decimos de compromiso total con sistema el doctor González Juana Teio y este creo que es un acto muy importante ¿por qué? porque que se resumen aspectos muy positivos de la sociedad gallega en estos momentos que hay crisis de valores que hay a veces desorientación social el hecho de que estemos en estas instalaciones de Coren una cooperativa con muchos años de antigüedad de orense para el resto de Galicia y para el resto de España e incluso a nivel internacional es algo que hay que resaltar algo tan importante surge de gente de orense trabajadores gente muy seria encabezados por la familia Gómez Franqueira pero que alrededor de ellos tienen un magnífico equipo por lo tanto primero somos gallegos y hacemos las cosas bien en segundo lugar por Asomega Asomega como bien decía el presidente del parlamento al que agradezco como hace siempre y siempre le digo que no tiene razón el cambio de protocolo yo creo que hoy es un regalo envenenado porque después de oír al doctor González Juanatei casi los demás ya sobramos pero como decía él tenemos un lobby un lobby gallego por el mundo concentrado en el mundo de la sanidad en Asomega médicos que algunos no nacieron en Galicia por accidente lo hablaba el otro día el doctor Julián Cochea nació en Madrid pero realmente él es de Tribes tenemos gente muy importante por todo el mundo gallegos por lo tanto Asomega ha asumido esa responsabilidad de concentrar y desde luego trabajar por Galicia desde cualquier punto del mundo y por esa iniciativa del doctor Ancochea de Asomega Internacional todavía lo podemos ver de forma más clara por tanto felicitar a Asomega y quería tener un recuerdo especial para el doctor para el profesor Charro porque nos conocemos hace mucho tiempo porque él fue de los fundadores de Asomega y tiene algo muy importante que llevaron la declaración de la dieta atlántica la llevaron a un pueblo de la provincia de Pontevedra que es Bayona y en aquel momento nos conocimos trabajamos y la verdad que para nosotros para los gallegos que la dieta atlántica también esté con nosotros y ahora mismo ya es un referente a nivel nacional pues también importante y porque además Asomega nos trae el recuerdo de un grandísimo médico profesor Novoa Santos que evidentemente no es fácil olvidarse de él pero es bueno que nos acordemos de él y para destacar las personalidades que hoy en día destacan como hoy es el caso del doctor González Juan Atel Hoy lo dije en un acto a la mañana y quiero repetirlo aquí y quiero decir que tenemos una muy buena sanidad en Galicia no es un mérito del equipo de la Consejería de Sanidad es un equipo es un logro de toda una sociedad que apostó apostó con sus impuestos a crear un sistema sanitario y por tener magníficos profesionales gracias a una formación MIR que como decía también el doctor González Juan Atel es un logro social que ha conseguido que tengamos magníficos profesionales dedicados día y noche con un compromiso absoluto por esta sanidad una sociedad donde cada vez trata de ser tener una asistencia personalizada donde el ciudadano ya está implicado en esa en esa asistencia y trata de forma clara y contundente de decir que ellos tienen también algo que decir en este sistema sanitario desde luego nosotros todos los que trabajamos los 38.000 trabajadores de la Consejería de Sanidad más casi otro tanto en empresas que trabajan para el servicio sanitario público utilizamos las 24 horas del día los 365 días del año para mejorar este servicio sanitario y creo que como decía gracias a esa implicación de la ciudadanía y los profesionales hoy tenemos esta magnífica sanidad en la que confían todos los ciudadanos de Galicia y como digo el paciente cada día es un paciente más informado más capacitado el paciente experto que a nuestra información responde también con su experiencia y necesitamos y además es muy bueno para este sistema que lo podamos introducir en la actuación del día a día y estamos haciendo cosas nuevas en lo que llamamos innovación proyectos europeos en todos los ámbitos en todas las especialidades de la medicina siendo ejemplos y siendo pioneros con respecto a otros países de la Unión Europea y Orense concretamente es una zona que para nosotros es muy importante porque tenemos una población envejecida una población con pluripatología como va a ser toda la población europea en muy pocos años por lo tanto lo bueno es como decía de las dificultades hacer que lo convirtamos en una oportunidad y estamos involucrados siempre en una mejora continua la sanidad no puede parar no puede parar ahora tenemos un último concepto que va de la mano entre lo que los profesionales nos aconsejan que hay que hacer y lo que los ciudadanos aceptan como bueno y es la sanidad en el hogar tenemos ya formas de controlar desde domicilio a los pacientes con la medición de sus parámetros vitales un seguimiento a distancia de por ejemplo los servicios de cardiología de marcapasos desfibriladores teniendo que la tecnología sea una ayuda un medio nunca el fin en sí sigue siendo la profesión médica fundamental en el aspecto humano el trato hacia el paciente pero la tecnología la vamos a incorporar la estamos incorporando precisamente para mejorar esa relación entre el paciente y el profesional y quería finalizar pues hablando del doctor Juanatei se ha dicho de todo desde la dieta no tan buena en sus primeros años que cambió evidentemente pero tengo que decir que domina todos los ámbitos que puede dominar un médico el ámbito asistencial como dice él está hasta las 7 de la tarde o más tarde no sé cuándo hace ejercicio no le quedan casi horas pero es cierto está allí y es muy importante que los médicos y también los gestores no perdamos el contacto con la realidad y el paciente es el que nos sitúa en la realidad es un gran docente docente de profesionales pero docente también de la ciudadanía de todos ustedes hoy no se han dado cuenta pero han salido con deberes de aquí yo estuve tentado ya de salir salir corriendo para mi casa porque veo que hay que hacer todavía más ejercicio pero desde luego es fundamental que toda la sociedad escuche a profesionales como el doctor González Juanatei para cambiar estos hábitos y desde luego también en la investigación lo contó él lo contó el profesor Lavandeira y todo esto es un líder es muy importante no solo ser bueno en lo que hace sino convencer a la gente que tienes alrededor y aquí tiene un equipo un equipo completo los nombró incluso a Mari la limpiadora del área de hemodinámica porque son todos importantes una persona sola no hace no hace un proyecto lo hace un equipo y es un equipo importante que lo que quieren es mejorar día a día no por el aspecto personal algo siempre hay pero sobre todo como decía él por ese compromiso con el servicio público la sanidad pública gallega el único duda que me queda es si hoy hay algún cardiólogo en el área de Santiago trabajando espero que sí alguno quedaría pero perdonen por la broma creo que eso es importante el crear equipo el hacer equipo el converger en distintos en distintos servicios en hacer una asistencia al paciente sin esas claras diferencias que había antiguamente con los servicios que había muros entre ellos hoy es una actuación transversal que la cardiología lo tiene claro esto que estamos hablando de las incorporaciones del obstáculo de la resonancia para hacer más pruebas es una causa una razón evidente de que debemos hacer todo aquello que sea necesario transformando la forma de trabajar para mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes por lo tanto asomega felicito por la elección creo que es desde luego ha sido un éxito era difícil porque hay buenos muy buenos profesionales del ámbito gallego que podían haber sido premiados pero desde luego el doctor González Juanatei lo merece sin más quisiera eso agradecer de nuevo la invitación a Coren y a Asomega para estar hoy aquí y que podamos seguir trabajando por mejorar como digo la calidad de vida de los ciudadanos de este de este país y desde luego yo quería parafrasear utilizar la experiencia del ministro portugués y también en plan broma decir que si no quieren acabar en manos de un cardiólogo hagan dieta y hagan ejercicio muy buenas tardes cuando empezamos les dije a ustedes que esto iba a ser una fiesta no puede haber fiesta sin música y por tanto tenemos música todavía la real banda de gaitas de la diputación de Pontevedra perdón ay Dorenti sabía que iba a saltar el presidente nos va a acompañar y amenizarnos un poquito antes de que luego vayamos nos despidamos y vayamos a tomar un vino español porque en este caso gallego son equivalentes si estuviéramos en Cataluña a lo mejor no podríamos decirlo la real banda de gaitas de Orense de la diputación ¿no? ¡Gracias! 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 Antes de despedirles simplemente agradecerles a todos que hayan venido en nombre de Coren que ha patrocinado este año el XXI Premio Novoa Santos de Asomega y por supuesto de la Asociación de Medios Gallegos a la cual tengo el honor de pertenecer. Y una última reflexión como les decía. La salud de un pueblo es una obra permanentemente inacabada y a lo mejor todos los que estamos aquí tenemos parte de responsabilidad de que nuestro sistema siga siendo tan bueno y si es posible sea mejor. Y nada mejor que las palabras del señor Castelao, médico por cierto también, que dijo aquello de que no lle poñadas tachas ahora na mentres no se remate. Se non vos guste, poñervos a traballar nela. Hay sitio para todos. Moitas gracias. Dos en un ano e nunca peor. Moitas gracias.